No saben a lo que se enfrentan, muchos comentan Lo que quieren saber de mi, que soy la mera mera Desde la frontera, soy un natural high Antes a metan, fetan, no se metan Porque la neta no hay salida Y esto es pa' que la raza se sienta viva Todos mis copas con las manos arriba Nada nos derriba, todos somos uno en las bajas Y subidas, así que pon atención Todos en este pedo, ya saben que es show Estamos interconectados por el ritmo y el flow Y formamos una red en todo el mundo Checan el estilo hasta cuando caminó Hip hop, vida, esto es mi destino Fui seleccionada desde antes de haber nacido Soy la abeja reina y esto es Bull Latino Killer Bees de México Y toda Latinoamérica What's up, snap this Así que pon atención Todos en este pedo, ya saben que es show Estamos interconectados por el ritmo y el flow Y formamos una red en todo el mundo Rafael No 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 ¡Gracias!